Las elecciones del 2017 serán la antesala del 2018. Esperemos tener grandes elecciones para nuestra democracia. ¿Cómo dices? ¿Grandes lecciones para nuestra democracia? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Escuché decir grandes lecciones para nuestra democracia. No, de elecciones democráticas no queremos saber nada. Merecemos un México justo y limpio.